Tengo un cuerpo El coro, ay, el otro coro Mueve tus coros y muévete así Tengo un cuerpo y lo voy a mover Lo voy a mover, lo voy a mover Tengo un cuerpo y lo voy a mover Desde la cabeza hasta los pies El hombro, el otro hombro Mueve tus hombros y muévete así La cabeza, ay, ay, la cabeza Mueve tu cabeza y muévete así Tengo un cuerpo y lo voy a mover Lo voy a mover, lo voy a mover Yo tengo un cuerpo y lo voy a mover Desde la cabeza hasta los pies La rodilla, ay, ay, la rodilla Mueve tus rodillas y muévete así La cintura, ay, ay, la cintura Mueve tu cintura y muévete así Y ahora prepárate Tu cuerpo vas a mover Y ahora prepárate Tu cuerpo vas a mover, 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 mover Yo tengo un cuerpo y lo voy a mover Yo tengo un cuerpo y lo voy a mover Yo tengo un cuerpo y lo voy a mover Desde la cabeza, la cabeza hasta los pies Yo tengo un cuerpo y lo voy a mover Yo tengo un cuerpo y lo voy a mover Yo tengo un cuerpo y lo voy a mover Desde la cabeza, la cabeza hasta los pies ¡Muévelo, muévelo, muévelo! ¡Stop! Y bájalo, 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 bájalo así Y súbelo, 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 stop Y muévete, 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 muévete Así, así Así, así, así Yo tengo un cuerpo y lo voy a mover Lo voy a mover, lo voy a mover Yo tengo un cuerpo y lo voy a mover desde la cabeza hasta los pies Yo tengo un cuerpo y lo voy a mover, lo voy a mover, lo voy a mover Yo tengo un cuerpo y lo voy a mover desde la cabeza hasta los pies Desde mi cabeza hasta tus pies, desde tu cabeza hasta mis pies ¡Muévete! ¡Muévete!